El presidente de la República, Rodrigo Chávez, tuvo su primera gira oficial por la región Brunca hace unos días, donde se reunió con los seis alcaldes para hablar de diferentes inquietudes. Durante esta visita, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, dio un rotundo honor al Aeropuerto Internacional en Pérez Celedón, y que el apoyo sería para que se ubique en el Cantón de Osa. Así lo confirmó el alcalde Jeffrey Montoya durante su informe al Consejo Municipal, en la sesión del martes anterior. Lo primero, el tema del Aeropuerto Internacional acá de la zona sur. A ver, ¿qué desprendemos de las expresiones del señor presidente? Que ya de todos quizás es conocida, ¿verdad? Sabemos que, y pues ya lo hemos dicho acá, que en algún momento ya tuvimos contacto con el señor ministro de Obras Públicas con respecto a la posibilidad del Aeropuerto Internacional acá en nuestro Cantón. Él dio un rotundo no, y que se iba a devolver pues a la propuesta inicial del emplazamiento en Palmar, Palmar Finca 6-7, ¿verdad? Y bueno, que respetamos como Cantón, pero también que como región debemos hacer entonces un seguimiento más estricto, ¿verdad? Que no quede lo que ha quedado en otros años, que realmente veamos voluntad de estudios. En el proyecto en OSA hay diferencias entre el MOP y el Museo Nacional por el tema arqueológico, lo cual está en análisis. ¿Cuál es la, a ver, cuál es el arranque inicial de eso? Bueno, una pugna muy interesante que el mismo señor presidente de la República, pues así expresa, ¿verdad? Entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional específicamente por toda la zona arqueológica que ya se conoce, donde eventualmente iría ese Aeropuerto Internacional del Sur, y que en otros momentos ha sido la traba para eso. Y, a ver, bueno, el compromiso por parte de la Presidencia es echarse ese pulso, como decimos popularmente, ¿verdad? Entre el MOP y Cultura para efectos de poder seguir en esa ubicación que ya las, a ver, los anteproyectos y las señas iniciales dicen que es el lugar más apto a nivel de nuestra región para efectos de lo que es el Aeropuerto Internacional. Otro aspecto que dio a conocer fue la necesidad de contar con un proyecto para el tratamiento de los desechos sólidos en la zona sur, porque todos los cantones tienen un problema en este tema. Lo que se refiere al problema del tratamiento de desechos sólidos de nuestra región, el acompañamiento por parte de IFAM, el acompañamiento por parte de salud, de todos es bien sabido que a nivel de gobiernos locales ha sido complicado, ¿verdad? Pero también ocupamos una política pública que venga de arriba, que también se vea que es emergencia nacional el tema de tratamiento de desechos. Y en nuestra zona no es nada ajeno los seis cantones de la región Brunca, nuestro cantón nuevo como es Puerto Jiménez, Quepos con problemas, Parrita con problemas y Garavito que parecía que tenía resuelto ese problema se le vino encima. Y también es decir, estamos unos diez clientes eventuales para cualquier solución en ese tema. Ese fue otro de los temas que se trataron. Asimismo, la intención es continuar con la construcción de más carriles de ascenso en la Ruta 2. Ruta 2, continuar con los carriles de ascenso, ¿verdad? Ya eso fue ponencia directa tanto del compañero José como don Alberto y mi persona. De puerta a la región Brunca, Ruta 2, continuar con los carriles de ascenso. Nada diferente de las posibilidades que pudiésemos tener entre Pérez de León y Dominical, de si hay algunos tramitos donde se pudieran hacer por lo menos sobreanchos o carriles de ascenso, pues también que se pudiesen hacer tanto como en Ruta 2. En esa parte vial le sumamos también, compañeros, que por parte de mi persona y don Alberto Col, hicimos la petitoria directa de lo que es la ruta, la nueva ruta, el nuevo trazado de Pérez-Osa, ¿verdad? Ubicado entre las juntas de Pacuario y Uvita, los 30 kilómetros ahí. Por ahí estuvimos discutiendo un poco de cuáles serían las formas de llegar a eso. Recordemos que ya tenemos un mapa catastral bastante avanzado entre Pérez y Osa para ver el tema de dueños. Hay algunos que pueden estar de acuerdo, otros que no. Pero en este caso sí es importante que sepamos, sabiendo que nuestras municipalidades tienen una limitante en el tema de financiamiento internacional, de que si echamos mano de esas formas de financiamiento para un proyecto de esos, que es muy cuantioso, quizás no puede ser menos de 60 millones de dólares, quizás una cosa así, si por lo menos tuviésemos la posibilidad de una garantía soberana por parte del Estado. Está bien, asumimos como cantones, pero que el Estado pues también ahí esté ahí, pues respaldándonos en ese sentido. Y fue parte de lo que se conversó en esa línea. A eso se suman otros temas tratados como la construcción de la medicatura forense, el puerto en Golfito, planes reguladores, milla fronteriza y demás.